Hola, hola gente de YouTube. ¿Cómo andan? ¿Cómo están todos? Video nuevo en el canal y en el video de hoy, tremenda chocotorta. Cumpleaños de una amiga, me dijo si le daba una mano para hacer una chocotorta. Nos pusimos manos a la obra y miren qué preciosura esta torta, súper decorada, súper fácil de hacer. Así que manos a la obra. Para esta preparación vamos a utilizar dulce de leche, si es posible repostero, mejor. Vamos a usar café para mojar las galletitas. Vamos a usar galletitas, obviamente. Yo en este caso usé de marca Chocolina, pero ustedes pueden usar cualquier galletita que se le parezca de chocolate. Y acá vamos a usar crema. Se puede usar queso crema o crema. En este caso usé esta crema Le Debit, que es muy buena. Ahora les voy a comentar un poco de qué se trata, pero es a gusto de cada uno. En este caso usamos crema. Esta crema en particular, esta marca, tiene la particularidad justamente de que al batirla duplica su volumen. Para esta preparación, como es una torta grande, van a comer aproximadamente 30 personas. Vamos a usar un kilo de dulce de leche y un kilo o un litro de crema. En este caso le pusimos 500 centímetros cúbicos, porque como les expliqué recién, al batirlo y al montarla duplica su tamaño. Yo usé estas cantidades porque la torta va a ser grande. Va a ser de 6 filas de ancho por 6 filas de largo. Más o menos unas 36 porciones, ¿sí? Esta crema se tiene que montar solamente con batidor, no se le agrega azúcar ni nada. Si ustedes lo hacen con queso crema, no tienen que batir absolutamente nada. Ponen la misma cantidad de dulce de leche que de queso crema y listo. Y si usan una crema normal, baten la cantidad que sea necesaria y la montan de la misma manera. O como les indique en el producto o en el envase del producto. Ahora una vez que tenemos montada la crema, le vamos a agregar el dulce de leche, que si es repostero mucho mejor. ¿Puede ser dulce de leche común? Sí. Pero en lo posible debería ser repostero primero para que genere más firmeza. Y segundo porque en mi opinión es más rico. Acá lo único importante a tener en cuenta es que tenemos que tener la misma cantidad de dulce de leche que de crema o queso crema. Usar crema o queso crema depende de ustedes, del gusto que ustedes quieran obtener y de la consistencia que quieran obtener. En este caso como la vamos a montar en una bandeja, es mejor que nos quede una consistencia un poco más firme. Una vez que integramos el dulce de leche con la crema, lo vamos a llevar a frío un ratito para que esta mezcla solidifique bien. Fíjense como quedó, bien homogénea de color. La llevamos unos 10 minutos o 20 a la heladera y listo. En este caso no vamos a usar una fuente, vamos a usar una bandeja. Que es bastante grande como pueden ver, porque la vamos a montar ahí arriba directamente ya que no tenemos una fuente tan grande. Vamos a usar todas estas galletitas que son un montón. Ustedes apliquen la receta a la cantidad de comensales o al tamaño de chocotorta que quieran hacer. Nosotros en este caso vamos a hacer 6 filas por 6 filas y vamos a sacar cada porción a lo que equivaldría al tamaño de una galletita. Van a ser 36 porciones porque va a ir bastante gente al cumpleaños. Ustedes lo van viendo, si quieren hacer la mitad, obviamente toman la mitad de los ingredientes y también hay que tener en cuenta la altura. En este caso nosotros vamos a hacer una altura de 6 pisos. Muy bien, el primer paso es ponerle un poquito de preparación en el fondo para que se peguen las galletitas y hagan base. Y esto es muy importante, las galletitas para la chocotorta se mojan en café. No me vengan con leche, con almíbar, se mojan en café señores. Al que no le gusta, que no coma. Se mojan en café. La discusión está totalmente cerrada. Lo primero que vamos a hacer es poner el piso de nuestra chocotorta, en este caso las 6 filas de galletitas. Yo soy muy quisquilloso con la prolijidad y con la ayuda de un cornet me fui ayudando. Obviamente que esto lo hice totalmente prolijo porque es una torta para un cumpleaños, obviamente. Acá nos tomamos un matecito antes de seguir. Si ustedes lo van a hacer adentro de una fuente, la prolijidad mucho no importa porque lo va a mantener la fuente, ¿sí? Pero bueno, vamos poniéndolas bien parejitas para que quede un cuadrado o un rectángulo en este caso perfecto. Y al final yo les dije que eran de 6 por 5, de 6 por 6, perdón, pero es de 6 por 5 galletitas. Así que va a quedar igual bastante grande. Nos va a rendir para 30 porciones pequeñas que en realidad no terminan siendo pequeñas porque después van a ser bastante altas por los 6 pisos que le vamos a dar de altura. Esparcimos una capa de nuestro relleno y vamos con el segundo piso. Esto va a ir de a poco, siempre mojando las galletitas en el café. Las mojan un segundo porque si las mojan de más se les van a romper. Quédense tranquilos que con un segundo es suficiente porque después agarran la humedad justa. Y básicamente hay que ir repitiendo el proceso poco a poco, piso por piso. Es un piso de galletitas de chocolate, un piso de nuestro relleno, un piso de galletitas, un piso de relleno y así sucesivamente. La altura se la pueden dar de la altura y los pisos que ustedes quieran. Y la cantidad de relleno entre medio de las galles también. Eso va a gusto de cada uno, qué tan rellena o qué tan finita quieran hacerla a la chocotorta. Eso lo van viendo ustedes dependiendo su gusto o la cantidad de ingredientes que tengan a disposición. Siempre con la prolijidad y ayudándonos del cornet para que no se corra vamos a ir montando de a poquito. Entre más rápido lo vamos a hacer mejor, así no está tanto en contacto con el calor la preparación porque se nos puede mover un poquitito. Vamos alisando poco a poco los pisos de relleno. Y una vez que tengamos la cantidad de pisos que estamos buscando, en este caso van a ser seis porque es bastante alta. Lo que vamos a hacer es empezar a improlijar todos los bordes del costado para que quede un poco más presentable. Generalmente cuando nosotros lo hacemos en una bandeja esto no es necesario porque la bandeja es la que contiene. Pero ahora como esto va a ser a la vista, con la ayuda del mismo cornet o de una espátula y un poco de mezcla de relleno. Vamos a improlijar de esta manera la chocotorta, lo mejor posible. Acá obviamente hay un montón de detalles a la vista, pero obviamente lo hacemos lo mejor que podemos. Y ahora con la ayuda de una manga, que esto es totalmente opcional porque ya la chocotorta está lista. Y un piquito en forma de estrella le vamos a hacer una decoración por encima con un poco del relleno que nos sobró de la chocotorta. Vamos a hacer todos los puntitos por ahí, por ahí, por ahí, por todos lados. Y ahora con mucha paciencia porque es un pico finito vamos a empezar a hacer piquitos en toda la chocotorta. Ustedes realmente la pueden decorar arriba como quieran. Le pueden poner chocolate, dulce de leche, gomitas, golosinas, piquitos de esta manera como hago yo. Crema, frutillas, lo que ustedes quieran. Es a gusto de cada uno. Lo que tienen que tener bien en cuenta es el procedimiento anterior de armado. Después arriba le pueden poner lo que ustedes quieran. Nosotros en este caso le hicimos un montonazo de piquitos con el mismo relleno de la chocotorta. Hay muchos que le ponen dulce de leche, gomitas, caramelos. No le ponen nada y la dejan así como está. Eso es a libre creatividad y gusto de cada uno. Así que de a poquito con la ayuda de la manga y mucha paciencia le vamos haciendo todos estos piquitos para que quede re contra fachera rica. Y además aprovechamos un poco el relleno que nos sobró que hicimos un montón la verdad. Y acá tenemos el resultado final. Quedó de esta manera. En el medio como van a ir las velas. No le pusimos tanta decoración. Y le vamos a poner unas galletitas que nos sobraron moliditas así en forma de polvo. En el medio fíjense para tapar ese huequito. Y ahí es donde van a ir las velitas de cumpleaños para esta tremenda chocotorta. Ahora solo queda llevarla frío. Una o dos horas en lo posible. Frío de freezer. No hay ningún problema. Frío de heladera. Si es frío de freezer mejor. Y ya después de dos o tres horitas de frío está lista para consumir. Y bueno gente. Ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó dejen su me gusta y suscríbanse al canal. Que subo videos todas las semanas. Nos vemos. Chau.